Y seguimos presentando Mundo Obrinegro. Llegó el momento de hablar de ciclismo. ¿Con quién vamos a hablar del tema? Con un hombre nacido en Kibor, Estado Lara. Corredor del equipo Lotería del Táchira, medalla de oro en los centroamericanos del Caribe en ruta, el señor Honorio Machado. Honorio, bienvenido. Buenos días. Un saludo a toda la afición de Venezuela y todos los seguidores de este programa. Muy contento de que me den el espacio, me den este pequeño momento de conocer un poco de mi carrera deportiva. Bueno, hablemos precisamente de eso. Saliste de Kibor y has ocupado un buen espacio del contexto ciclístico nacional. Sí, pues de verdad, lo que respecta a mi carrera deportiva, pues acá este año he llegado a la Lotería del Táchira con muchas ambiciones de quedar bien, de hacer lo mejor posible en mi equipo. Muy contento de estar acá con los compañeros, muy profesionalmente se han comportado con respecto a mi persona, el profesor El Oso Sánchez, los entrenadores. Muy contento de estar acá en el equipo Lotería del Táchira. Para quienes no lo conocen, ¿cuál es la especialidad de Honorio Machado? Bueno, en sí, pues mi especialidad es el sprinter, pues la llegada masiva, lo que se refiere a las llegadas rápidas, pues, de sprint. Es mi más fuerte, pues. La media montaña, pues quizás he mejorado, pues, he mejorado andar en la media montaña, pero en sí la especialidad mía es ser sprinter. Hablamos un poquito de tu formación, de ese paso previo antes de llegar a la Lotería del Táchira. Pues, el año anterior, pues, y los años atrás, pues, he competido siempre prácticamente con el Estado Lara, siempre pertenecido a esa gobernación, pues. Mi carrera deportiva, pues, ha sido un poco larga, ya que comencé desde muy pequeño. Pasé por equipos como Distribuera La Japonesa, Alcaldía Jiménez, Triple Gordo, y actualmente, pues, en Lotería del Táchira. Que es un componente bastante grande, ¿no? Y un equipo bastante completo. Sí, era un equipo muy conformado, pues, muy profesionalmente. Son personas muy dedicadas a lo que es el ciclismo y a lo que es el atleta en sí. Pues, de verdad, eso es una de las cosas que me impactaba de este equipo, pues, que era la visión, pues, de poder estar allí y la visión de poder estar trabajando junto con esas personas que, día a día, hacen que este equipo salga adelante. Este año ha sido muy importante para ti, porque además de la incorporación a tu nuevo equipo, donde sabemos que están muy contentos contigo, conseguiste, ya lo decíamos en la presentación, la medalla de oro en la ruta de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que es algo muy importante. Muchísimos competidores de varios países, todos buenos, y ganar esas carreras tiene un significado impresionante. Sí, pues, de verdad que para mí, pues, esa medalla significó mucho, ya que pertenecía a la selección nacional por mucho tiempo. Después estuve un poco retirado, pues, tenían ya tiempo, dos o tres años que no me llamaban a la selección. Pues, me dieron la oportunidad y, pues, me mentalicé a tratar de dar lo mejor posible y que confiaran en mi persona, y que confiaran en que yo podía estar en el podio optando por una de esas tres medallas. Oye, qué bonito, un regreso con bombos y platillos. Regresa a la selección nacional de Venezuela y tomen, señores, aquí está su medalla para mi país. ¿Qué sentiste en el podio? Sobre todo recordando eso, que tenías tiempo fuera de la selección y que vuelves a lo grande. Sí, pues, yo, pues, quizás te seré franco, pues, yo en ese momento que obtuve esa medalla de oro, al cruzar la meta que sentí que era primer lugar, no me lo podía creer, porque era tanta la ambición que tenía y tanto el anhelo que tenía por ganar esa medalla y por dejar el nombre de Venezuela en alto. Y la selección nacional, pues, significó para mí, más que un triunfo, pues, una gloria de Dios, pues, una alegría demasiado inmensa y muy contento, ¿verdad? Y todavía la sigo pensando y cada vez que me recuerdo de ese triunfo, pues, me lo gozo, pues. En silencio, pero me lo gozo para mí mismo, pues. Pero siempre un deportista tiene logros y sigue con sus aspiraciones y quiere llegar más allá y quiere cumplir nuevas metas. ¿Cuáles son las tuyas? Bueno, en realidad, pues, una de mis metas, de mis sueños, pues, sería ir a una Olimpiada, pues. Yo creo que este paso que di, pues, este es un pequeño paso que di para quizás abrirme las puertas, pues, abrirme las puertas para llegar a las Olimpiadas, pues. Un hombre que de paso es especialista en las llegadas, en la chiquitica, donde los nervios se ponen a millón. ¿Qué se siente en esos últimos segundos? El sprint, pues. El sprint en sí tiene un adicional, tiene un impulso final de que los últimos metros, pues, ya no sientes, se te acaban los dolores, se te va todo, piensas en la meta y quieres llegar rápido. Y lo primero que ves es la bandera, pues. Yo creo que, en mi caso, pues, es lo que yo veo, pues. Es que cuando vengo a la llegada, pues, no tengo, digamos, entre comillas, no tengo amigos. Y voy a lo que voy, pues. Voy directamente a buscar la raya, pues. Honorio Machado, medalla de oro en la ruta de los centroamericanos. Muchas gracias, Honorio, por haber estado con nosotros, por darle a Venezuela tantas emociones. Un hijo del Estado Lara, que está dejando su nombre bien escrito en el mundo del ciclismo nacional. Sí, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a la Lotería del Táchira. Y muchas gracias a todas las personas que han confiado en mí y que siempre me han apoyado. De verdad, muy contento. Y de corazón lo llevo a todos, pues. Y muy agradecido de todas las personas que me han ayudado. Instituto Oficial de Beneficencia Pública y Asistencia Social del Estado Táchira, Lotería del Táchira. Presentó. ¡Suscríbete al canal!